Llevo días sin besarte Ya no puedo enamorarme De rodillas volvogas y ya no te puedo entender No encuentro la razón para despertar Ya no quiero estar pensando en ti No puedo seguir Y entre más te despido Más me siento confundido Pude soportar Y arriba todo el mundo Pa-la-la-la-la-la-la-la Pa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.